Diputados del Congreso Local y el Gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, se reunieron este miércoles en Casa de Gobierno. El presidente de la mesa directiva del Congreso Local, Fidel Calderón Torreblanca, señaló que entre los temas abordados en el encuentro estaba la Reforma Energética, Seguridad y Finanzas. Fue una reunión que tuvo múltiples temas, algunos de interés nacional, como el tema de la Reforma Energética, fue alguna de las cosas que platicamos de la Reforma Educativa, algunos otros más de índole local, como el tema de la inseguridad que priva en Michoacán, el tema de las presiones que tienen las finanzas públicas del Estado y también, desde luego, que sirvió para refrendar lazos de fraternidad. Sobre el tema de finanzas, señaló que se externó la preocupación por la situación económica que se vive en el Estado y la posibilidad de que este jueves ya tengan resultados sobre el apoyo solicitado a la Federación para los 3 mil millones de pesos. Mencionó que está esperando que al día de hoy haya alguna respuesta del gobierno federal en ese sentido, que hoy están esperando esa respuesta. Él mismo ha confesado y están los registros, ustedes tienen esos registros, en donde él reconoce que el ejercicio 2013, a diferencia de lo que él planteó el año pasado, de que iba a hacer un ejercicio con déficit cero, él mismo acaba de reconocer hace unos días que fue un ejercicio deficitario por más de 3 mil millones de pesos de déficit. Entonces, yo creo que eso ya quedó claro, que no se cumplió lo del déficit cero. El diputado del PAN, Alfonso Martínez Alcázar, mencionó que el tema de presupuesto fue fundamental dentro de la reunión. Lo principal es, bueno, la problemática financiera que tiene Michoacán en este momento, cómo están ellos tratando de encontrar los recursos para poder cerrar el año y pues también intercambiando ideas, aunque muy generales, del presupuesto 2014, dado que en la tarde, el día de hoy, a las 5 de la tarde, tenemos reunión de comisiones unidas para iniciar ya el análisis del presupuesto. No sabemos el día de hoy hasta dónde avancemos, pero la intención es que podamos trabajar una jornada larga para poder avanzar lo más que se pueda. Para Noticiero, nuestra visión, América Juárez Navarro.